Como si fuese un 1 de marzo Como si fuese el primer desengaño Largo, corto, mi tiempo de espera Sabiendo que tú pa' mí no eras Miro todo lo que me rodea Miro y siempre veo tu huella Solo dime si quieres lo mismo que te quiero yo Al fin y al cabo no amo Yo soy la bestia que se cayó Y se comió todo el marrón Busco en la cama algo de amor A cabezazos de colchón No supe decir no No Como si fuese un 1 de marzo Como si fuese el primer desengaño Largo, corto, mi tiempo de espera Sabiendo que no era Se fue mi tren y no supe decir más Pasa que labraste mis ojos que he mojado Ven que te vas Ahora que todo está hecho decido Que ahora me toca aguantar mi castigo No me olvides, recuerda que siempre te tengo a mi lado Aquí tienes a mi lado Aquí tienes hasta negado Yo soy la bestia que se cayó Y se comió todo el marrón Busco en la cama algo de amor A cabezazos de colchón No supe decir no 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 Como si fuese un 1 de marzo Como si fuese el primer desengaño Largo, corto, mi tiempo de espera Sabiendo que no era Se fue mi tren y no supe decir más Pasa que labraste mis ojos que he mojado Ven que te vas Como si fuese un 1 de marzo Como si fuese el primer desengaño Largo, corto, mi tiempo de espera Sabiendo que no era Como si fuese un 1 de marzo Como si fuese el primer desengaño Largo, corto, mi tiempo de espera Sabiendo que no era Se fue mi tren y no supe decir más Larga la espera y más corto este final Yo no te voy a olvidar No te lo hago Tú no te lo hago Tú no te vies No te lo hago